Saludos desde Monterrey Nuevo León, su servidor, Abraham Méndez, participando una vez más en Domingos de Lectura, agradeciendo a todos por permitirme plasmar mis letras, espero que sea de su agrado es con motivo al día del padre, un deseo sin realizarlo, ahora sí me volví a soñar contigo, me desperté agitada y llorando, pensando en tantas cosas que dejé para después, no me atreví a decírtelas y ahora me parece que es demasiado tarde, por momentos te veo tras de la puerta en la casa donde vivía mi infancia, pero ya sé que fue solo un sueño que nos sucedió, algo así como un reflejo de mi pensamiento, me quedé con muchas preguntas por hacer, cariños y caricias por recibir mutuamente que se guardaron solo en una intención, nunca me atreví a reprochar tu actitud pensando que con mis niñerías solo te fastidiaría, los pocos momentos que te disfruté fueron esos fines de semana que usaba solo para sacarme a pasear, mis días importantes, mi cumpleaños, mi primer día de preescolar, primaria o secundaria y que decir de las respectivas graduaciones, sentí que a ti no te entusiasmaban y tal es el hecho que no estuviste ahí para festejar conmigo esos hermosos momentos, si me enfermaba, mi mamá siempre presente, los días de calificaciones, mi primer diente caído, mi primer vestido y la fiesta donde bailé por primera vez, no estuviste ahí, mucho menos en la prepa y de mi logro como profesionista, ni que hablar, por más que busco comprender esa actitud me cuesta mucho trabajo entenderlo, en mis noches tristes, en mis alegrías, en momentos de melancolía y donde necesitaba un abrazo fuerte y el consuelo de tus palabras, por más que te buscaba nunca te encontré, quizás si pudieras me lo explicarías, pero ahora ya es demasiado tarde, también en mi estuvo la culpa, porque aunque me hice adulta nunca me armé de valor para enfrentarte y cuestionarte o proceder, solo me conformaba con admirarte lejos y repasar en mi mente todo lo que quisiera haberte dicho, pero no fue así, hoy ya tengo dos hijos, en donde busco compensar en ellos todo aquello que de ti me hacía falta y no lo recibí, solo fueron rechazos, caricias y risas contadas y por compromiso, todavía aún en ese momento que no sé por qué esa actitud, ¿qué fue lo que hice o qué dejé de hacer para sentir tu presencia tosca y fría hacia mí? Siento que todo eso no lo merecía, pero, en fin, busco en mis hijos el darles cariño, educación y comprensión, para que en la vida no les falte nada, no soy perfecta y cometo errores, pero sé que daré todo de mi parte para que se sientan queridos y protegidos por sus padres, ¿sabes? quizás nunca te dije que te quería y me hubiera gustado hacerlo, pero tú nunca me lo permitiste, ahora sé que no puedes prohibírmelo, te lo susurro en este pensamiento, te quiero, te amo y te extraño viejo hermoso y sabes que siempre te he de llevar en mi pensamiento y en mi corazón, tu hija Claudia, nunca te habrá de olvidar, ¿sabes? ¿cuánto hubieras disfrutado? el cargarme entre tus brazos después de una fiesta en familia, llevarme a la cama y cobijarme, el saborear juntos una nieve y yo te embarro en la mejilla un poco para quitártelo a besos, el hacer un berrinche a mamá y tú salieras al frente a defenderme y decirle, déjame niña, ella es mi reina y no dejaré que la regañes, una tarde lluviosa en tu regazo sabiendo que le temía los truenos y tú estarías ahí para abrazarme, una noche dormida entre tus piernas y que mamá nos despertara para irnos a la cama y una mañana despertar con un beso en la mejilla o de perdido en la frente, escuchar que me gritas desde la cocina, Claudia ya levántate floja que se te hace tarde para la escuela, verte en la cocina, esperándome con un empareado todo quemado pero que me sabría gloria porque lo preparaste tú y que me llevaras de bicicleta o a pie a la escuela, tomada de la mano, presumiendo a todos mis compañeros que iba al lado de mi héroe, sí, aquel que todo lo podía y que me cuidaría siempre, de quien siempre decía que me esperara fuera de la escuela para salir corriendo, me cargara entre sus fuertes brazos y me hiciera volar, sí, tú, mi padre, pero por desgracia todo eso quedó solo como un deseo sin realizar, nada debo reprocharte, solo se quedaron guardados para después mis miedos e incertidumbres, mis ganas de acariciarte y decirte cuánto te amo y te amaré pero que jamás te lo expresé, hoy descansa viejo hermoso de tus penas, amarguras, de tus angustias, esas que solo tú conocías y guardaste en el corazón para que nadie más sufriera, algún día, el tiempo me dará la respuesta de todo aquello que dejé para después y me enseñará a comprender tu vida aún más. Dedicado a todos los padres. Le agradezco una vez más, permitirme estar aquí, su servidor Abre Méndez. Buenas tardes.